¡Gosando, gozando! ¡Como hizo! ¡Y con ustedes! ¡Arribadito! ¡Oye, pa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, sí! ¿Qué dice? Dulcita maestro Me pide toda la antena Dulcita maestro Lo que ya quieren es una antena No vaya a olvidar excepto, plaza, toda la antena Musita maestro Lo que ya quieren es una�만a Sus Mavero Me pide toda la antena Dulcita maestro Lo que ya quieren es una antena Vive después Nos gusta todas las antenas Musita maestro Lo que ya quieren es una antena Dulcita maestro Me pide toda la antena Dulcita maestro pero que ya ganan es una estrella el vino Tum Tum y su niña la Micaela hay doña Rosario con su niña bailando plena recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera escucho a la plena tuya vida que ya me muera de la canta se va porque tiene tremenda escuela recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera el vino, el mago el vino, el mago el vino, 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 el Y en el barrio Barcelona, que vi el reto pa' la plena Y en el barrio Barcelona, que vi el reto pa' la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera El monotum y su niña la brincaera Hay doña Rosario con su niña bailando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Escuchas las playas, oye mira que está de fuera De la vela bata, porque tiene traves de acueras Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera El rico, el mambo, el rico, el mambo Máquina, máquina de gala Y se acabó 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 Música Sí, porque te amo Tú te vas a llevar mucho más Gracias, no puedo darte más en mí Es lo que puedes pedir Si te vas a provocar, hacerme pedir ¿Quién más tú sabes hacerme cumplir? Si tú eres más, tú dime que ¿Quieres más? Si yo me tengo un placer Prima lo que me da Cuando te quieras te amaré ¿Quieres más? Si yo me doy un tiempo ¿Quieres más? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!